Cuando todos creíamos que las chivas estaban destinadas a pasar un torneo más sin clasificar a la liguilla, el rebaño sagrado mostró signos de vida y venció a Alto Luca en el de Mesio 10 y levantó una ligera, pero muy ligera esperanza de llegar a la fase final. Para que este milagro suceda, las chivas necesitan de varias cosas. Para empezar, le urge que Xolos pierda ante Juárez y que no sume un solo punto más en lo que reza el torneo. Y además, que Monarcas no gane en Casa de León y que no sume tres puntos en las dos jornadas restantes. En caso de que cualquiera de estas dos cosas suceda, chivas puede despedirse de la apertura 2019. Si esto llegara a suceder, chivas tendrá que empezar a pensar en la siguiente jornada, donde pase lo que pase, tendrá que derrotar en casa a Querétaro y tratar de mejorar su diferencia de goleo, pues ese podría ser el factor de desempate en un hipotético caso. Si el rebaño logra sacar la victoria ante Gallos Blancos, vendrá la última jornada cuando reciben al Veracruz, al que tendrán que vencer, para llegar al mágico número de 25 puntos, que es la única esperanza que tiene el conjunto de Luis Fernando Tena de no quedarse fuera de la fiesta grande. Y aun cuando esto suceda, el chiverío tendrá que sacar el rosario y ponerse a rezar, para que ninguno de los otros seis equipos que se sitúan entre ellos y el puesto número 8 de la tabla general, no sumen los seis puntos restantes, pues esto también dejaría sin liguilla el Guadalajara. Esto parece realmente complicado para los rojiblancos, pero mientras exista la más mínima posibilidad de clasificarse, el rebaño sagrado y su afición, seguirán soñando con romper esta racha de cinco torneos consecutivos, sin lograr llegar a la fase definitiva, la Liga MX. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!